Es el episodio número 3 de las aventuras en el gamer Empezamos, bueno, estoy de nuevo en la aldea Ya acabo de regresar del lever Y ya he mejorado mucho más, he mejorado mucho más mi portal Y también he mejorado mucho más mi base Y han destruido mi caso Bueno ¿Pero qué están haciendo esto? Toma Es que miren, es que miren todos Ahí ya estaban Ahí se ensuró la palabra ¡Muévase, hombre! Voy a seguir mis aventuras en el lever De nuevo, Soul Sand Odio el Soul Sand Casi me quemo por ahí, ¿eh? Casi me quemo No 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 Maldito gas Maldito gas Solo que me quemo por ahí, ¿eh? Un corto se hizo de noche Se hizo de noche El baile de la noche De Michael Jackson 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 No se como he saltado por ahi, pero bueno, por fin una araña para ser monarco, yo solo tengo una de hilo, oiga usted, salgase de mi puente, yo me dije en los esqueletos, ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé, esto es un mouse, ya puedo hacerlo todo tranquilo, ya me pongo a usar mi narco y ya muestro más esos mouse malditos que los odio, con comer manzana dorada, me gusta uno de mis enemigos mortales, el zombie. Tom, justo ahí lo maté, ay, bueno, necesito de ir a mi base para dormir. Oiga, venga acá, que si no lo he matado. No, bueno, me compro unas hamburguesas, unas hamburguesas. Son gruesas. Ay. Bueno, a irse a dormir rápido. Aquí está el hoyo. Que no entren más. A dormir. Ah, buenas noches. Bueno, ya dormí mucho y ya se hizo de día. Pero por favor, no me digas que de nuevo está lloviendo. Bueno, creo que ya no va a llover. Sí, otro día genial sin que llueva. Y de nuevo uno de mis enemigos mortales, el maldito esqueleto. El esqueleto, el esqueleto, mi mayor enemigo. No me quieren. Volveré. Volveré. ¿Por qué hay tantas arañas? Justo aquí había otro pero ya no está. Bueno, ahora me voy carretando hasta que me golpeé. Ahora sí, de nuevo de, de. ¡Sos los alienos de mi muerte! Hay los malditos alienos que no me respetan Pero bueno, a mí no me importa que no me respeten No me importa Pero bueno Este fue el episodio 3 de las aventuras de Sonic y Maribuano ¡Chao!